Ayer estuve presentando la comunicación sobre un cuarto acueducto que se ha descubierto aquí en Mérida, que le hemos denominado Las Abadías por el lugar donde se ha centrado, que se encuentra en el barrio de Las Abadías y dentro del residencial Las Abadías, con lo cual el nombre era impepinable. Siempre se había dicho que en Mérida se conocía que había tres conducciones que traían el agua en época romana al final del siglo I hacia la ciudad, pero en unas excavaciones que hicimos en un solar de 20 hectáreas en la zona norte hemos comprobado que hay otro cuarto acueducto que recoge el agua en el arroyo del Sapo, a unos dos kilómetros al norte de la ciudad, y vuelve a cruzar el arroyo, cruza, hace un recorrido, cruza el Valle de la Albarrega y llega, al igual que el de Proserpina en los Milagros, al Castelo Unacue del Cerro del Calvario, o sea que serían casi, en algunos trayectos van vecinos unos de otros, el del acueducto de Las Abadías del de Proserpina en los Milagros. Tiene, bueno, tiene parte subterránea y también hemos podido descubrir en el solar cinco de los pilares o de las arcuaciones. Las arcuaciones son cuando la parte ya se eleva, que sale de la tierra, y para cruzar el Valle de la Albarrega, entonces hemos encontrado cinco de los pilares. Hemos calculado, se han localizado 116 metros, los totales del acueducto, 87 de ellos son de parte subterránea y el resto de parte, la sustrusteo, que es en parte aérea ya. Y bueno, llevaría más o menos, hemos calculado que tendría una capacidad de 43 litros de agua por segundo. Y bueno, las medidas internas son 60 centímetros de anchura, 95 desde el suelo hasta la altura del inicio de la bóveda, en total tendría una altura de un metro con 30 de alto lo que es la conducción, la parte subterránea. La bóveda tiene una construcción fenomenal y luego cada 30 kilómetros hemos encontrado, o sea, cada 30 kilómetros, cada 30 metros, perdón, hemos encontrado lo que es una espirámina, un registro por donde accedían los empleados del mantenimiento a su limpieza. Y justo en la parte inferior de esa espirámina había una cubeta para que se sedimentaran ahí los limos que trae el agua del arrastre, todas las impurezas.